Hay una leyenda sobre una niña destinada a ser emperatriz. Y el insólito héroe que la protegería. ¡Hasta ese día! Hay un equilibrio entre todas las cosas. La luz y las sombras. El bien y el mal. Cuando ese equilibrio se rompe, el universo lo corrige. El mundo te necesita. Necesita tu magia. Lo desconocido. Ese es nuestro destino.